al bando de las rudas y ahora a las técnicas Lola González tiene 30 años de edad Lola González, tiene 13 años como profesional su maestro fue el Gori Guerrero, Lola González mide 1.66 y pesa 67 es actual campeona mundial femenil de la UWA y hoy se enfrenta a un rival que en verdad ha pelado a más de 10 mujeres y nos vamos ahora con el Marqués de Querétaro para esta primera caída será esta la número 11 el tratamiento es muy cruel ahí va el gran Davis el gran Davis pues que puede hacer Lola González era técnica, pues vuelve a ser ruda por lo visto vuelve a ser ruda porque todo esto pues son rudezas y quiere acabar pronto claro está cuidando su hermosa cabellera pero también el pelo es hermoso de la panterita sureña como usted puede apreciar pero está completamente groggy ahí va Lola por ella de los cabellos ahí va Lola terriblemente cruel está esta noche es la campeona del mundo a estrellarla tremendo castigo en esta primera caída el árbitro el árbitro empieza el conteo está groggy completamente debe esperar debe esperar y allá por la cuenta de 14 o de 15 podrá regresar el conteo es implacable hay gente por todas partes esta noche en la arena y vemos sangre sí hay sangre de la panterita sí, sí, mire usted hay sangre ya en el rostro de la panterita sureña implacable está Lola González la campeona del mundo bueno pues tal maestro tuvo Gori Guerrero que fue terriblemente cruel generalmente estrangulación directa estrangulación directa además hay la sangre ya que va a ser el gran Davis le puede quedar muy grande esta lucha escenas que no necesitan narración sea usted el propio juez merece la caída Lola González o merece perder por descalificación está dejando correr la cuenta buscando reponerse pero ahí viene Lola implacable entró derrodada inteligentemente una estrellada bárbara un medio cangrejo no muy buena posición ella debe rendirse debe rendirse ella por estrategia por estrategia debe rendirse para descansar es un martirio innecesario un acercamiento notable y es lo mejor que podía hacer compañero Maroñas rendirse así es muy inteligentemente aquí la pantera sureña en esta primera caída aquí está la sangre al rojo vivo el castigo fue implacable por parte de Lola González hay que recordar que Lola González en el momento la acaban de descalificar acaban de descalificar pero este es un problema porque si Davis había dado ya la caída en favor de Lola claro Davis puede tener el recurso de decir que Lola estaba aplicando castigo innecesario y nos parece que el gran Davis tuvo toda la razón ahí está protestando Lola González pero el árbitro compañero Maroñas había dado ya la caída en favor de Lola González y al no soltar en la llave pues el médico de ring está viendo si puede continuar puede dar la victoria en favor de la panterita sureña de continuar con las rudezas perderá su cabellera Lola González porque está perdiendo la cabeza que bárbara está Lola González espanta de ruda de los cabellos pensamos que iba a ser técnica esta noche pero está acercándose a otra descalificación que sería histórica porque le costaría la cabellera la vuelta española ni las manos ha metido siquiera la panterita sureña lleva ya una caída en su favor Lola está implacable en ese terreno la puede descalificar porque la lucha debe ser arriba del ring que barbaridad su maestro que está viendo la lucha desde Texas pues debe de estar feliz por esta discípula porque vaya que el Gori Guerrero fue implacable sobre todo cuando luchaba con el sol de Otumba Enrique Llanes la paliza es sensacional va por ella pues Lola está acercándose a la descalificación no recordamos haber visto en damas dos caídas en forma consecutiva por descalificación y aunque suba al ring el árbitro pues no debe contar qué problema para el árbitro normalmente ve la máscara de sangre que tiene la panterita no puede más va agrandando la herida descalificar o no descalificar usted qué opina sea usted el juez no la deja subir y esto pues amerita descalificación pero por qué cuenta el árbitro si no la deja subir a base de patadas el árbitro una posición difícil realmente para el árbitro nada muy blando está el árbitro no haya por dónde subir pobrecita panterita sureña un árbitro que no sabe qué hacer teme descalificar a Lola González pero debe advertirle una vez más y te descalifico como le dijo seguramente cuando el cangrejo te voy a contar tres segundos si no sueltas te descalifico papel difícil para la panterita sureña y por qué no en cierta forma también para el árbitro la gente se impacienta la gente quiere lucha vaya de pronto la reacción y la arena se convierte en manicomio donde las dan las toman ojo por ojo diente por diente la estrella quien sabe de dónde compañero maroña sacó fuerza de flaqueza la panterita sureña bueno pues era lo que estaba esperando el respetable exactamente esa reacción de panterita sureña y no obstante que ya tienen la primera caída y ahora que está haciendo ya su trabajo ahora parece que se cambiaron los papeles y rápidamente ahora panterita sureña si la dejó subir y si se apura aquí la panterita puede acabar en dos caídas que importante la reacción de un luchador el segundo aire así es compañero maroñas sabia fue tu disertación la lucha debe ser arriba del ring la pantada la filomena no con el corte de la filomena sino al estilo más bien de la panterita parece que el árbitro regañó a la panterita y quiere proteger ahora a Lola González y como no protegió antes a la panterita sureña a estrellarla esta noche ha perdido muchas simpatías Lola González porque ella empezó con todo esto y para el rudo es un día de campo golpear pero cuando el técnico el corderito Pascual pierde la paciencia mire usted la sangre también ya en el hermoso rostro de Lola González ella se lo buscó vea usted en su pierna derecha hay muchas gotas de sangre de su propia sangre ella se lo buscó la vuelta española y la tiene lista para el remate y ahora a clavarle los dientes también mire usted a qué cercamiento tanto es macabro podíamos decir dos mujeres bañadas en sangre Lola González y la panterita sureña va por ella a base de palancas y tendrá que rendirse aunque hay cuerda ahí había cuerda el árbitro dio la caída bueno pero es que las dos ahora no suelta la pueden descalificar ahora a la panterita sureña la van a descalificar sí sí Lola González y eso puede ser en contra de su perjuicio porque no se puede recuperar para la tercera caída en unos momentos más quizás vaya el doctor a ver si puede continuar Lola González lo que sí podemos decir que esto ha resultado sensacional esta es ya la tercera caída todo se encuentra listo vamos a ver aquí quién es la vencedora están muy parejas aquí se han olvidado de que son técnicas y las dos están en plan de rudas la experiencia de pantera sureña puede ser determinante y nos vamos con el marqués gracias compañero Maroñas esto es escalofriante no esperábamos realmente esto y ahora la paliza es para Lola González quien lo creyera y de suerte no perdió en dos caídas en forma consecutiva no son cegadoras son patadas son punterazos porque esta lucha no es en super libre el programa no indica que sea en super libre dice mano a mano de damas cabellera contra cabellera por el tic de un reloj se escapó de la cabellera la panterita sureña va con las cegadoras pero de los cabellos ahora un pleito de encrucijada es este realmente que valiente la panterita sureña porque la paliza de la primera caída era para quedar fuera de combana a darse un porrazo lucha sanguinaria yo diría pero hay una culpable realmente y es Lola González que empezó con todo esto a estrellarla la gente la ayuda vea usted ese caballero Lola González está muy agotada mire usted las miradas en ringside las miradas hablan la están ayudando aquí para que suba al ring el árbitro va ahora vamos a ver si la deja subir va por ella una lucha terriblemente sanguinaria bueno un alarde de la campeona del mundo un puente dos rió la cabeza en la primera caída eso está prohibido el martinete el martinete está prohibidísimo pero como lo permite el gran Davis eso le puede costar el carnet de árbitro no solamente el martinete sino que la estrelló vamos a ver qué hace ahora en todo lo alto como su maestro la llave del gran Gori Guerrero la Gori especial la quebradora en todo lo alto pero se la llevó con la rana dos ya no pueden vamos a ver a cuál le llega el segundo aire se la lleva con la rana otra vez tremendo final la sangre está cegando completamente a Lora González como que ya se le secó la sangre a la panterita sureña se la lleva con la rana y con puente qué condición física de Lola y de la panterita la verdad ninguna merece perder en cierta forma Lola merece perder porque impuso este plan de lucha y esta equivocación qué va a hacer qué va a hacer niña cuidado eso le queda a Liz Mark al rayo de Jalisco pero a una dama pero a una dama que es una gran atleta dirán ustedes si le queda y fue lo que hizo Lola González vamos a ver cuál regresa si ninguna regresa se empata la lucha y le quitan la cabellera a las dos el drama es tremendo va a perder Lola si no sube faltaba un segundo solamente un córner suple es peligrosísimo es peligrosísimo se lo vimos a la fiera y por poco acaba su carrera tremenda lucha Lola está desmayada ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó aquí? bueno esto es para discutirse el árbitro podrá decir que la panterita soltó la llave pero el reglamento habla de la espalda plana y la espalda plana era la de Lola González se la lleva en la rana hay cuerdas la campeona del mundo la campeona del mundo ¿qué le importará más el cetro mundial o la cabellera? dos y le parece a usted que el árbitro estuvo parcial cambió el ritmo el primero y el segundo segundos allá va Lola que porrazo tan tremendo de Lola González ahí la tiene pero la panterita está groggy completamente ya no tiene aire dos una fracción de segundo y Lola González perdía están sacando fuerzas de no sé dónde tremenda la patada pues ahora sí parece veamos la mano del árbitro dos drama estrujante en la arena México ahora habíamos visto luchadores tremendos encarnizados el bulldog el cavernario galindo en ciertas noches el médico asesino Gori Guerrero media enredadera y nada la condición física ahora sí puede ser uno dos estas mujeres ya no pueden creo que la gente debería indultarlas perdonar la cabellera si hubiera un empate pero no una noche indultaron enrique llanes que perdía la cabellera frente a el santo pero son cosas rarísimas le teje una tijera corta una palanca hay cuerda hay cuerda ahora sí uno dos pues esta noche habrá muchos muertos del corazón entre el público que llena completamente el arena no es apta para cardíacos mire usted la sangre impresionante la cara de Lola ahora sí uno dos dos nada y el drama continúa la gente rodea completamente el ring las patadas mire usted que impresionante es esto la rana nada la gente no resistió más deja las localidades y rodea completamente el ring cuidado la espalda de Lola que le parece a usted la posición el árbitro el último esfuerzo de Lola González para conservar la cabellera se rindió parece no no se rinde la panterita sureña el último esfuerzo que está haciendo aquí vea usted la agonía de la mano izquierda esa mano habla sola y si el árbitro no para esto puede haber un mire usted que impresionante el acercamiento la mirada completamente perdida y se acabó la competencia compañero Manolo y hay que recordar que el próximo domingo estará exponiendo el campeonato mundial que quizás sea una lucha no de apuesta pero más peligrosa porque pone de por medio el campeonato mundial que ella es la dueña hay que recordar también que el 2 de octubre de este año rapó a la monster en una lucha sensacional y que año es en 1988 Alfonso que ha sido redondo para Lola González aquí se está viviendo algo que es verdaderamente dramático y humano está luxada de la clavícula derecha Lilia Rangela Pantera Sureña y le está pidiendo a Lola González que ella sea la que le quite el pelo Lola no quiere pero vamos a ver adelante Andrés así es que gesto hay que saber ganar pero también hay que saber perder aquí está pidiendo Pantera Sureña que sea la misma Lola quien la rape aquí ya hay lágrimas por parte de Pantera Sureña está luxada del hombro derecho y como ya les dije a ustedes hace unos instantes aquí puede ser determinante aquí el público está diciendo que la cabellera no y si el público dice que la cabellera no Panterita Sureña va a dormir nuevamente con ese enjambre aquí el público están cayendo en la lona ese esfuerzo y aquí se los está dando a Lola González cuánto esfuerzo de la señora Lola González en conservar la cabellera y doctor pues es algo que tenía que ser desaparecer la cabellera pero bien ganado al fin esto no se veía hace muchos años en la historia de la lucha libre de nuestro país que la gente estuviera tan metida con una derrotada y evidentemente Lilia Rangela Pantera Sureña ha hecho una demostración de talento de profesionalismo de entrega de reposo y de enjundia adelante Andrés si así es y cuando se reúnen esas características que tú has señalado Alfonso pues no queda otra tenía que haber un perdedor esta noche en este caso le tocó a la señora Lilia Rangel y ella lo está aceptando de una forma muy deportivamente está dándoles más el primer cabello que le desprendió ahí el peluquero se lo está dando a Lola González y se ve que son unas grandes compañeras en un tiempo también se los comentamos Lola González perteneció al bando de las rudas